¡Venga! 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 Manifiesto contra la violencia de género Vivimos en el siglo XXI, en la era moderna y, sin embargo, nos encontramos ante una realidad La violencia de género no está erradicada A lo largo de este año hemos matado a 54 mujeres y aproximadamente 800.000 niños sufren en su hogar violencia de género ¡Basta ya! Desde aquí hacemos un llamamiento a la conciencia de todos para conseguir una sociedad libre de esta larga que solo produce miedo, dolor y muerte Nos hemos reunido aquí en este acto de repulsa a estos comportamientos bárbaros con la esperanza de que todo esto pare de una vez No podemos permanecer impasibles al oír hablar de asesinato de mujeres, abusos sexuales, infanticidio femenino, mutilación genital, prostitución forzosa y un largo etc. Nuestra sociedad debe reaccionar ante este comportamiento que reproduce el poder de un sexo sobre otro y que al final se acaba convirtiendo en violencia de género Por todo esto, hacemos un llamamiento a nuestra sociedad y os decimos que no queremos más mujeres muertas que no queremos más dolor que no vamos a cerrar los ojos ante estos actos cobardes porque la violencia de género solo termina, solo terminará cuando nosotros queramos cuando los hombres y mujeres de nuestra sociedad dejemos de justificar la superioridad del hombre a costa de la vida de la mujer de sus ideas, de sus sueños, de su inteligencia y de su libertad Hoy, temblequeños y temblequeños, queremos unir nuestras voces y apostar por los buenos tratos hacia la mujer Ahora vamos a decir una frase Mujeres, no demos una segunda oportunidad basta ya, de maltratos, de muertes y suicidios no mires nunca de donde vienes, sino a donde vas Sonríe en los momentos felices para acrecentar tu satisfacción Sonríe cuando las circunstancias son desfavorables para que alivies la amargura de esas ocasiones Nadie sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta Si estás atento al presente, el pasado no te distraerá entonces serás siempre nuevo Mujeres en lawes Entonces, ya podemos empezar la frontera Si, ya podemos empezar la frontera ¿Vienes? El pasado no te distrae El pasado no te distrae El pasado no te distrae Que lo que sea Cuando se estáis El pasado no te distrae Uli, ¿quieres una? Uli, ¿quieres una? Gracias. 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 Gracias.